Se viene Cerro Largo, la tiene furtado, abre obvien para Núñez, está dentro del área, peguele Núñez, pegue, lo tiene Silveira, ¡Gooooool! ¡De Cerro Largo, Hugo, 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 Hugo! Hugo Silveira apareció para redimirse de haber fallado el penal en la primera mitad y con el tiempo prácticamente cumplido, luego de una corrida tremenda de Núñez, lo empuja al fondo de la red y con el tiempo cumplido, en la hora, Hugo Silveira dice que Cerro Largo está ganando 1 a 0. ¿Y qué me importa a mí si jugamos bien, si jugamos mal, pero hay que meterla dentro del atrevido? El atrevido de Facundo Núñez capó por izquierda, la jugó el centro de la muerte y estaba nuestro goleador que no perdonó esta vez y estamos ganando 1 a 0 en la hora, en la hora para seguir prendidito en la tabla de arriba, el Hugo Silveira, gran, pero gran jugada de Facundo Núñez, el juguero atrevido le dijo, tomá a Hugo y a 0 y estamos ganando y este partido se quedó en medio con los 3 puntos. El cuarto de Hugo Silveira, el gol número 9 de Cerro Largo. ¡Gooooool!